Bueno, Juan Alejandro García, bienvenido. Es corredor del equipo GWH Mano, Chao Yankees en Villa Gater. A propósito de Juan Alejandro García Caldense, ¿cómo se siente siendo oferente mañana en una etapa de vuelta a Colombia, saliendo de Villamaría con toda su afición y más vestido con uno de los violatos más importantes de la ronda como la meta volante? Bueno, Ricardo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y bueno, es algo muy bonito. Es algo que cada deportista quiere hacer, quiere portar una coleta líder y saliendo más de su pueblo, de su lugar donde lo vio que hacer como persona, como ciclista y bueno, creo que es el premio al sacrificio que he tenido durante estos dos meses después de la lesión que tuve en la Vuelta Antioquia de Clavícula y superar esa lesión y enfocarme en el rodillo que era la única forma donde podía entrenar y hacerlo mañana y tarde y luego regresar a la carretera y con esa motivación y bueno, hacerla en la Vuelta a Colombia que fue la primera carrera después de la lesión y portar la camiseta de la meta de los volantes es muy satisfactorio para mí. Feliz de portar mañana la camiseta de líder y más saliendo del pueblo, orgulloso de esto. Y no solo saliendo de su pueblo, sino llegando a la sede de su equipo, ¿no? Así es, la idea es a tarde defender la camiseta, vamos a luchar hasta el final, la verdad que me he caracterizado por eso en el ciclismo nacional de que soy un corredor que persevero, que lucho, que si voy a una fuga voy a darle hasta la llegada, hasta donde nos cojan, hasta donde se me den las fuerzas y bueno, esperamos pues de que el equipo mañana se comporte a la altura, de que las cuadras nos salgan de la mejor manera, de que podamos disputar los volantes, que en el descenso nos acompañe el señor y a toda la caravana y podamos pues disputar los volantes del día. ¿Hay algo importante en el logro de la meta de los volantes que está usted superando en este momento a uno de los hombres más rápidos de Colombia, como es Juan Pablo Borrero, que venía vestido de líder? ¿No? Eso también es bueno ponerlo ahí en la alegría de ese liderato. Sí, la verdad que es una pelea bastante difícil, está talero, está forero, ya se metió flower, es complicado, es complicado, pero bueno, de nada es imposible cuando uno se propone metas y objetivos en la vida y bueno, pienso que el objetivo en esta carrera era figurar, lo estoy haciendo y vamos para adelante. Juan, ¿qué recuerdos le embargan ahora que usted está en su territorio caldense y que mañana en Villamaría casi que le hará la partida a todos sus compañeros de competencia? Esos momentos encontrados, un sentimiento encontrado fue cuando comencé a montar, por primera vez la bicicleta, el subir a Villamaría, donde varias veces es una subida de un kilómetro y medio, pero donde llegaba con pálida desde niño y hoy salir, mañana salir de líder de las volantes, más en una vuelta a Colombia, donde la gente se va a acordar de mí, todavía me recuerdan, había mi papá, parte de mi familia, de la familia de mi esposa. No, es algo muy bonito, pienso que va a ser algo especial para mí, para mi equipo, para mi familia. Mi esposa quizás no puede estar en el momento, pero va a estar en la llegada de Minas y esperamos pues de que lleguemos con la camiseta y con los puntos suficientes para mantener el liderato. Son sentimientos encontrados y bueno, esperamos pues de que la afición salga ahí a Villamaría y que acompañe la caravana, de que acompañen los ciclistas y que nos den esa salida bonita. ¿Usted es el único de Villamaría? Sí, soy el único de Villamaría, pero somos dos caldes, tres caldeses más. Pero el único de Villamaría, mejor dicho, el único responsable del éxito en el día de mañana será Juan Alejandro García. Sí, sí, afortunadamente para mí. ¿Usted cuánto lleva en el ciclismo, Juan? Llevo 17 años en el ciclismo. ¿Pasó por todas las categorías? Pasé desde infantil hasta ahorita. ¿Y cómo se hizo ciclista? Bueno, primero era nadador, fui nadador, veía a un compañero de... ¿Qué distancias? 200, 300, 400 metros, nada de otros estilos. Nadé hasta los 13 años. De ahí veía a un compañero en bicicleta y pues mi papá, todos los papás tienen sus bicicletas, en ese entonces tenía su bicicleta y yo la sacá para hacer los mandados y me empecé a animar con el ciclismo. Corré mi primera carrera a los 13 años y gané el primer circuito en Santa Rosa. Y ya empecé una cosecha de triunfos muy bonitos para mí, siendo prejuvenil, fui campón nacional. Siendo juvenil de primer año, logro integrar el equipo del orgullo paisa que lo manejaba García Jaime Vélez en ese entonces. Vuelvo al año siguiente juvenil aquí en Caldas. Gano etapa en Vuelta por venir, soy líder. En Vuelta a la Juventud corrí con Chocolate Sol, corrí con el equipo de Aguarete de Cristal. Mis cuatro vueltas a la Juventud las corrí, la mejor fue sexto, gané etapa. En tres de las cuatro estuve peleándolas y bueno, y ahoritica en la elite pues nos mantenemos vigentes. He ganado etapas en Vuelta a Colombia, he ganado etapas en Panamá, en Bolivia y bueno, seguimos vigentes que es lo importante. ¿Tuvo alguna oportunidad de casarse al estudio? Sí, igual en mi familia pues me apoyaron mucho en la edición que tomara, me encarrilé por el deporte y fue con todo que nos dedicamos a esta bonita profesión. ¿Y ahí es cierto que usted era muy feliz levantando multas por ahí a los vehículos que se pasaban semáforos en rojo? Sí. ¿O que iban a alta velocidad o con borrachitos al volante? Había un programa de la alcaldía de Manizales que se llamaba Campeones del Civismo, era deportivo de alto rendimiento y los apoyaban dándoles esa opción de trabajo y era un sueldo normal, éramos trabajadores, éramos guardas de tránsito. Pero entrenamos en las mañanas y elaboramos en las tardes y así duré año y medio. ¿Y cuántos vehículos partió? Siempre hice por ahí unos 200 comparentos. ¿Y todos por qué? ¿Velocidad, semáforos o qué? Velocidad, pico y placa, cinturón, varias multas. ¿Y ahora que conduce vehículos, cómo se comporta? No, no, soy muy precavido. ¿Educado completamente? Exacto, soy muy educado, viajo mucho con los niños, entonces trato de ser muy disciplinado en la carretera, de llevarlos con bien y andar a una velocidad moderada. ¿Su hogar cómo está compuesto, Juan? Tengo mis dos hijos, Juan Federico y Jerónimo, mi esposa Paola, son la vida mía, son mi motor. Mi vida ha cambiado después de que conocimos de Dios y estamos muy contentos, muy unidos los cuatro. Dios quiere, ahorita para el 31 más o menos, o principios de septiembre, estaré formalizando mi vida sentimental con esta persona. Esa es una muy buena noticia. ¿Se vive del septiembre como para tomar esa decisión? Afortunadamente sí he pasado buenos momentos, cuento con un muy buen equipo, con un apoyo importante que es el GW, la empresa H.A. Bicicletas. Y bueno, afortunadamente pues me he mantenido con ellos. Duré cinco años con ellos, salí dos años a claro y vuelvo otra vez con el GW, feliz de pertenecer a esta familia de personas que valoran, no solamente a los ciclistas, sino como uno como persona y feliz, feliz con ellos. Juan, gracias por estar con nosotros y por favor déjelo un mensaje a esos muchachos caldenses, a esos niños de Villamaría que quieren llegar en algún momento a parecerse a Juan Alejandro García. Bueno, les envío un saludo muy grande, muy especial y perseverar, perseverar que uno que persevera alcanza, fijarse metas y objetivos en la vida, que si uno se los fija, tenganlo por seguro que se le van a dar las cosas con ayuda del Señor.